Mi compadre, y es verdad que se le fue la mujer Si compadre, pero con el corazón en reserva Y que lo que es la banda golva Por más que tú lo niegues, por más que tú lo niegues Yo te quiero decir, que vayas donde vayas Y esté con quien esté, tú pensarás en mí Por más que brinque y salte, por más que brinque y salte Yo te quiero decir, que vayas donde vayas Y esté con quien esté, no vivirás en mí Te puedes ir a China, tal vez para conduir Donde quiera que vayas, tú pensarás en mí Y dile a quien tú tienes, que tú no eres feliz Que no querrás un tiempo, porque tú mueres aquí Tú mueres aquí, tú mueres aquí Por más que tú lo niegues, salte Tú mueres aquí Tú mueres aquí Por más que tú lo niegues, salte Tú mueres aquí Tú mueres aquí Por más que tú lo niegues, salte Tú mueres aquí Tú mueres aquí Tú mueres aquí Tú mueres aquí Por más que tú lo niegues, salte Tú mueres aquí Peñazoazo Dímelo La banda gorda Unísimo Machete, machete, machete Que tú estás vaca Pa' bailar gorda Machete, machete, machete Tú muere aquí Oye, noviaño Tú muere aquí Por más que no ven que salte Tú muere aquí Tú muere aquí Tú muere aquí Por más que no ven que salte Tú muere aquí Tú muere aquí Tú muere aquí Por más que no ven que salte Tú muere aquí Tú muere aquí, tú muere aquí Por más que tú vienes pisarte Tú muere aquí Yo sé que no soy Superman Pero te apliqué la hormigona Tú muere aquí, tú muere aquí Por más que tú vienes pisarte Tú muere aquí, tú muere aquí Tú muere aquí Con su permiso, que usted sabe que lo que iba ayer era yo Machete, 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 machete Peñazoazo, diérenlo Tú sabes lo que es Durísimo, la banda gorda Tú muere aquí, tú muere aquí Por más que tuve que salte Tú muere aquí, tú muere aquí Tú muere aquí Por más que tuve que salte Tú muere aquí Tú muere, tú muere, tú muere, tú muere Tú muere aquí Seguro que sí